Hola mis niñas y niños, ¿cómo están? Espero que sigan bien y que continúen cuidándose en su casa, ¿cierto? Les cuento que esta semana repasaremos las emociones que aprendimos durante el mes de abril y para eso vamos a reconocer primero algunas emociones que están expresadas o interpretadas en estas láminas. Para eso le van a pedir a un adulto, los que no puedan leer, que les lea la frase que está acá arriba. Por ejemplo acá dice Jaime está triste y ustedes deberán adivinar cuál de las dos imágenes corresponde a la oración Jaime está triste. ¿Será esta o sea esta? ¿Qué creen ustedes? Bueno, cuando estén decididos van a encerrar en un círculo la imagen que corresponde a Jaime está triste. Luego dice María está enojada. ¿Cuál de las dos imágenes representará a María enojada? Recuerden que deben encerrarla en un círculo. Luego Florencia está sorprendida. Al igual que las anteriores deben identificar cuál de las tres imágenes corresponde a Florencia está sorprendida. Y así lo harán con las siguientes. Tomás está asustado. Ellos están felices. Martín está aburrido. Ella está sorprendida. Y ella está alegre. Recuerden que deben encerrar en un círculo rojo la que corresponda a la frase de arriba. Luego necesito que adivinen y expresen qué emoción están sintiendo en estas imágenes. ¿Qué estará sintiendo esta niña? ¿Qué creen ustedes? Miedo, ¿cierto? Tiene susto. Susto de las arañas. Muy bien. ¿Y cómo es la cara de miedo? ¿Qué cara ponen ustedes cuando tienen miedo? Muy bien. Esa es la cara de miedo. Acá estos niños, ¿qué sentirán? ¿Se sentirán aburridos? ¿Tendrán miedo? No, ¿cierto? ¿Estarán felices? Sí, están felices. ¿Y cuál es la cara de felicidad? Muy bien. Acá también tendrán a adivinar. ¿Qué están sintiendo? ¿Qué está sintiendo este niño? ¿Y cuál es la cara que expresa esa emoción? ¿Qué estarán sintiendo acá este niño? ¿Por qué se sentirá así? ¿Cuál es la cara de esta emoción? ¿Y esta niña de acá, cómo estará? ¿Cómo se estará sintiendo? ¿Cuál es la cara de esa emoción? Muy bien, niños. Recuerden que yo les enviaré estas láminas. Y cuando ustedes hayan terminado la actividad, ¿qué deben hacer? Pegarlas en su cuaderno. Muy bien. Tomen su cuaderno de psicología, ponen la fecha y pegan su lámino. Les dejo un abrazo grande. Cuídense mucho.